¡Ay, mi señor! Déjame hacerse a un vacío imposible Porque un vacío inmenso Sucundí a mi ser Y tú aquí no estabas Y de pronto llegaste Y te apoderaste De todo mi ser Y es por eso que quiero que sepas Que toda mi vida te pertenece Que todas las salidas han gastado a mi alma Hoy las agradezco con todo mi amor Y de corazón que quiero que sepas Que yo te haría Y de pronto el trigo en todo mi ser Cuando él sale a su lugar a probarte Pero tú no renuncia, sabes que él está allí Aun cuando él se va por momentos Que aunque ellos vacíos se encuentran aquí Cuando él sale a su lugar a probarme Pero yo no renuncio Sé que estás junto a mí Dígalo conmigo Junto a mí 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 ¡Viva el Señor! Recibe, recibe el gloria, respira. ¡Viva el Señor! Recibe, recibe el gloria. Recibe, recibe el gloria, respira. Y es por eso que quiero que sepa que toda mi vida te pertenece Que en todas las salidas que has dado a mi alma Hoy las agradezco con todo mi amor Y es por eso que quiero que sepa que yo también Te entrego todo mi ser Porque tú has cambiado y estás por más Con lo que pinta tu vida en mi ser Y hoy quiero que sepas que yo te amo Te amo y me vuelvo esperando Que en todas las vidas siempre te amaré Y te extrañaré si no estás mi Jesús Aun cuando Él se va por momentos tan tú Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para probarte Pero tú no renuncia sabes que Él está allí Aun cuando Él se va por momentos tan tú Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para... A alguien yo le quiero decir esto Escuchen con atención Aun cuando Él se va por momentos tan tú Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para probarte Tú no debes temer porque Él está allí Cuando dicen amén en esta noche Aun cuando Él se va por momentos tan tú A veces parece que el Señor se fuera de nosotros Pero es cuando más cerca está de nosotros Alguien te diga venga eso Aun cuando te va por momentos tan tú Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para probarte Pero tú no renuncia sabes que Él está allí Cuando Él se va por momentos tan tú Que aunque muchos vacíos se encuentran en ti Cuando Él se aleja solo para probarte Pero yo no renuncia sé que estás junto ¡Dáme, dígalo, amigo! Junto a mí 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 Al fin puedo ser feliz Y si Él está Junto a mí Al fin puedo ser feliz Y si Él está Junto a mí Al fin puedo ser feliz Y si Él está Junto a mí Al fin puedo ser Dígalo, amigo Y si él está junto a ti, al fin puedo ser feliz Y si él está junto a ti, al fin puedo ser feliz Y si él está junto a ti, al fin puedo Ser feliz ¡Fuerte el aplauso para el grito! ¡A su nombre!